Hoy día vamos a hacer un pequeño tutorial para saber cómo utilizar la plataforma Zoom para fines pedagógicos. La primera de ellas tiene que ver con el audio. El botón se encuentra ubicado en la parte inferior al inicio de tu pantalla. Lo que puedes hacer con esto es activarlo o silenciarlo. Te recomendamos que al momento de que los otros estén exponiendo, silencias tu micrófono. De esta manera vas a poder escuchar mucho más clara la explicación de tu profesor o profesora. Justo al lado del botón de micrófono se encuentra ubicado el botón de la cámara. Te sugerimos que puedas activar tu cámara. De esta manera podemos simular que estamos en una sala de clase. Recuerda que el contacto visual es primordial al momento de poder realizar una clase. En la parte inferior al centro se encuentra ubicado el botón de chat. Es importante que este canal lo utilices para realizar dudas a tus profesores. Al lado del botón de chat se encuentra la alternativa de compartir pantalla. En este caso tu profesor o profesora serán quienes puedan compartir la pantalla. Sin embargo, presenta la alternativa de poder anotar, ya sea por medio de distintos lápices, flechas, entre otros. Recuerda utilizar esta herramienta con un fin pedagógico. Otro botón interesante es el de reacciones, también ubicado en la parte baja de tu pantalla al final. Este presenta dos alternativas, aplauso o dedo para arriba. Lo puedes utilizar cuando el profesor te realice la pregunta, ¿entendieron todos? Y reacciones con un dedo para arriba. Finalmente, en la parte superior derecha tienes dos alternativas para visualizar tu reunión. La primera, vista en galería. Con vista en galería podrás visualizar a todos los participantes de la reunión. Y la segunda alternativa es vista al hablante. Con esta alternativa podrán visualizar las personas que estén interactuando. En este caso, tu profesor se verá en grande y tú te verás en pequeño en la parte lateral. Esperamos que con estos consejos puedas participar de manera adecuada de las reuniones virtuales programadas para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!